Bueno señores, continuamos aquí viendo esta primera caravana acuática en el municipio de Río San Juan organizado por Rafael Mirabal. Aquí estamos ya en el Caletón, aprovechando los cientos de vacacionistas que han venido aquí. Aquí podemos ver, la primera caravana acuática. Aquí estamos viendo la primera caravana acuática que vemos ya en el asueto, en el Caletón. ¡Papá! 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 Muy bien, el bote. Vamos a seguir nochesando. Seguimos señores, esta es la caravana acuática. El Partido Revolucionario Comunicano y Río San Juan apoyando a Polito Mejía. Estamos viendo las escenas de la playa Caletón. Seguimos señores. Aquí estamos viendo a Rafa Caletón. Aquí estamos viendo a síndico, a Rafa, a Felito. Y sigue señores. Y sigue en el asueto. ¡Eh, eh! Una vuelta y nos vamos. Una vuelta. Una vuelta. Una tras de otro. Coravana acuática En el Caletón En el Caletón Aquí estamos viendo Con gotes Porque ahora ya lo están cogiendo bien de aquí para allá Pero por lo menos están cogiendo los botes también Pues bien señores, continuamos aquí viendo Esa caravana acuática Para el Partido Represional Americano El apoyo del Público Mejía Aquí ya haciendo su primera parada En la playa de Caletón Donde decenas de bañistas Ha venido a disfrutar de la suerte Que el día Se trabaja Bueno señores, yo soy Javier Ferreira Desde la playa del Caletón